Momento de continuar y tenemos señal en vivo hasta la calle Inca Chaca, donde se encuentra la periodista Diana Doria Medina para darnos detalles del precio del chancho. Adelante, Diana, te escuchamos. Grecia, efectivamente, nos hemos trasladado hasta la zona Garita de Lima, en la calle Monaypata, donde se comercializa la carne de cerdo. Todas las amas de casa, las terceritas, saben que esta es la calle donde se hace la mayor comercialización al detalle de la carne de cerdo. Pero ha habido una preocupación porque ya en el último mes se ha notado un incremento de los precios en los diferentes cortes de hasta tres, hasta cinco bolivianos, dependiendo. Antes la piernita costaba 28 bolivianos el kilo, ahora se lo está vendiendo, inclusive dicen hasta en 30, 32 bolivianos. ¿Cómo está? Buenos días. ¿El precio de la carne, del corte de la piernita? Piernita está 28, señorita, buenos días. Pechito. Costillita. Costillita está 33, 32, así. Todo precio vendemos. ¿Ha subido, ha bajado, se ha mantenido? ¿Cómo está? Un poco se está manteniendo. Ha subido. Esto no es por nosotros, sino que con los intermediarios que llegan. ¿Qué les dicen a ustedes cuando les comercializan? Cada día llega con otro precio. Este es otro precio. Hoy día es otro precio. Poquito, poquito llega. Sí o sí nosotros tenemos que agarrarnos porque vivimos al día, mamita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la razón que les dan? ¿Por qué sube el precio o varía tanto? Sube el precio porque se lo llevan al contrabando. Se lo llevan al desahogadero. Ahí debían ir a exigir. A nosotros no se exigen, pero deben de ir a la frontera. En la frontera es la clave que llevan. Todo están sacando. ¿Y qué están haciendo de la gobernación, de la alcaldía? Ahí debían ir. Nosotros lo que llega con precio llega. Y eso tenemos que vender, señorita. Nosotros al día vendemos. La carne no es para guardar. Que fuera sopa nos podemos guardar. La carne al día se vende. Llega, no llega, sí o sí sube. Los dueños se hacen subir. Ahora, por ejemplo, las chuletitas estas que ya vienen en corte, ¿cuánto está saliendo? El corte de chuletita está 30. ¿Sí? 30, 32, así. Vendemos por parte. Y hasta hace dos meses, más o menos, ¿cuánto salía el corte? Estaba 24, 23, así. Así tres meses. ¿Les han dicho cómo va a estar tal vez el próximo mes después? ¿Les han dicho? Va a subir, va a subir porque no hay cerdo. No hay cerdo. Ha subido. El alimento está caro, nos dijo. El alimento está caro. Por eso va a subir. Otro precio va a llegar. Nosotros vendemos al día nomás, mamita. Bien, gracias. ¿Sí, mamita? Gracias, ustedes estaban escuchando. Es lo que también declaran las comerciantes al detalle. Que es que son los intermediarios que les dan a este tipo de precio ya elevado. Inclusive, ¿no? Y les dicen que les cambian el precio por día para poder abastecerse. Y claro, esto también se ha sentido en la población en el malestar por el incremento de los precios. Debido a que también, por ejemplo, el gobierno ha asegurado que esta es una temporada en el mes de octubre, por cambio de temporada, que efectivamente existe un leve incremento en el precio de la carne de cerdo. Sin embargo, con lo que ha sido él, la sequía ha agravado esta situación. Pero el mismo también debería reducir, por esas razones que también se instalan en las mesas de diálogo con el sector productor y también el gobierno para poder identificar cuál es el problema. Y al igual que la carne de res y la carne de pollo se ha identificado, que serían los intermediarios los que estarían generando esta especulación con los precios. Y también genera la preocupación y malestar en las amas de casa porque ven que ha subido el precio. Pero también, entonces, las denuncias que también ha estado afectando, inclusive también ha afectado a la inflación de nuestro país, Grecia, es el contrabando a la inversa. Este producto, que como lo habíamos mencionado nosotros también al inicio, que sale inclusive vivo hacia Perú, hacia Argentina, hacia Chile, a un precio más elevado que el que se comercialice también en nuestro país, y ha servido también que, por ejemplo, el alimento para el sector productivo también en una parte es subvencionado y esto garantiza el precio para la grasa familiar nacional. Sin embargo, existen algunos intermediarios que estarían sacando este producto. Se espera que con este nuevo decreto 100 para poder controlar estas salidas de los productos puedan empezar a tener ya un impacto. Y también con el refuerzo de las fronteras militarizadas puedan empezar ya a bajar los precios. Muy bien, Diana Doria Medina, le agradecemos el informe desde la calle Incachaca. Como bien lo decía la cacerita, cada día los precios varían en la carne de cerdo, de pollo y de carne. De esta manera, nosotros continuamos con más información en la primera.